¿Qué tal damas y caballeros? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola gente, preciosa. Las patas de la Zaira. Miren, quiero agradecer de manera muy especial a Ángel Chinchilla. Ángel Chinchilla ya día, pero ya día dijo, bichos háganse una comida, hombre. ¿Se acuerdan? ¿Recordás? No te acordás. Chinchilla. Han pasado 84 años. Chinchilla cuando lo del tubo. El premio del tubo. Entonces Chinchilla, mira, ahora aquí gracias a vos, mira. Y obviamente no vamos a comer solo nosotros, sino que vamos a compartir con unos amigos que trabajan duro en un taller automotriz. Ellos ni saben, les dieron que nos daban chance de grabar, pero les vamos a dar comida, almuerzo. Van a comer con nosotros. Son grandes güillos, no creo que quieran salir en el video, pero ahí está. ¿Qué estás preparando? ¿A quién le preguntan? Habemos dos aquí, traveseando. Ok. Zaira, ¿qué está haciendo usted? Achicharrando. Quemándole los patados. Quemándole los pelitos. Y usted, Dayana, ¿qué está haciendo? Quitándole la puntita a los ejotos. Ok, preparando la verdura, digamos. Igual ahí está esa cosa feya. ¿Qué es lo que se llama? Ah, ¿por qué? ¿No te gusta la zanahoria, Dayana? No. ¿Por qué? Crúbale. Pareces conejo. Está más cruda la que yo oscuro. Pareces conejo. Y miren a Zaira, ni les enseño, porque ahí censura YouTube lo que ella está haciendo. Es a Zaira es malilla. Bueno, ¿cómo se va a hacer? ¿Cuál es la receta de hoy? Hoy vamos a hacer sopa de pollo. ¿Sopa? Con verdurita. Sopa de pollo. ¿Qué tipo de verdura lleva una sopa de pollo? Ahí al gusto del cliente, porque le puede zampar lo que le guste. Pero nosotros el día de hoy le vamos a poner whisky, zanahoria, papa. Ejotes, lorocas, chile verde, cebolla, tomate, olor, limón, ajos, cebolla, tomate y sopita. ¿Y solo eso? Sí. Ok. ¿Y el pollo cómo va a ir? ¿Y el chile? El pollo lo vamos a hacer... El pollo lo vamos a hacer a cabo. Sí, pues sí, pero... ¿Pues sí? ¿En qué estamos? No sé. ¿Qué más se le puede poner? Como dicen que al gusto, se le puede poner flor de sote. También se le puede poner el rote. Bueno, queremos decirle, muchachos, que yo le he escrito a Alfredo. Ayer también le escribieron las bichas y como que tiene arruinado el teléfono. Alfredito, aquí estuvieras, mira. Pero no, para TikTok sí, va. Ajá, hoy sí lo vamos a regañar. Ya le vamos a tirar otra llamada. ¿Le deberíamos de llamar? Sí. Busca a ver si le llaman. Usted no tiene un número. Entonces no usarlo. No, llamele. No, 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 no. No, no, no. La área tiene el número de el teléfono. Que se venga, pues. Déjamele, pues. ¿Siento que va? ¿Es el sudor por aquí? Por la... ¿Por allá? Sí. ¿Por allá? Uy, no nos va a alcanzar el elote. No, la Dayana no quiere. Vaya, no contestó a Alfredo, muchachos. Ah, ya madre. Habla que me viene. Yo ya le peleé las patas, miro mucho. Bueno, mire. Oiga, al buzón de boya una vez. ¿Tiene otro número? No, te voy a la vez. No. Ok, la olla pusiéramos ya. Toda la ley ya está quemando. Nada. Póngamela. Al fuego la olla. Está duro, Dayana. ¿Qué se va a llamar? Sí. ¿Estás cuidando, a ver? ¿Estás cuidando, a ver? Sí, sí, va a llamar. Llamando, Alfredo. Llamando, Alfredo. Uy, Alfredo. Ay, aquí sí me pega la brisita aquí a la par de la ventanita. Sí, ahorita tiene una brisita rica a la par de la ventanita. ¿Tú? Tú ya vas a pegar la bonita. También, bueno. No contestó Alfredo. Triste, muchachos. Ni modo, ni modo. Uy, me pegó la leche. Miren, muchachos. Ahorita comenzó ya a hacer su función. Hasta la Dayana. ¡Ay, Dayana! ¡Qué bárbara, Dayana! Una foto. Enseña el chunchucuyo. Se lo ahumaron. El de este está más chelito. El de este está más chelito. Y este está, este bien. ¿Qué uso? Todo arrugado. Todo. Vamos, Dayana. Tú puedes, Dayana. Llorando. La sal. La sal. La sal. Ok. Si me hiciera la mano para lavarme. Las uñas quedaron ahí, Dayana. ¿Cuáles? Pues las tuyas. Tus uñas. Y esta es la verdura. ¿Qué lleva? La sopa de pochito. La coneja. Comerce que quería la zanorea. ¿La loroca en qué momento se le echa? Ya casi al final. Ya cuando está. Ahí está. Muy bien, muy bien. Les cuento, nos acabamos de contactar con Alfredo y le dijimos que caiga para el bajón. A ver si puede, a ver si lo pierdo. La basura en su lugar. No te vas a meter en esa bolsa, tened cuidado. Oiga dónde están las pollas. Este es el ambiente, miren. Rico, sabroso, delicioso. A ver. Repite la repetición. Qué calor. Qué calor. Repitamos la repetición. ¿Cómo fue? Una sombrilla. ¿Para qué quieres sombrilla, baby? Aquí no estamos en la playa. Dayana, aquí es todo playa, pero tampoco es su cumpleaños. ¿Y se ha requemado usted alguna vez, Zaira? Zaira. ¿Usted se ha requemado alguna vez? Tal vez sí, pero como a mí no me he echado de ver. ¿Qué es la ventaja? Oye, está Zaira. Pues sí, bien, porque se me cae el pellejo. Se me cae el pellejito en los brazos, y de aquí, y de la cara, se me cae. Ya le va a hacer una brava, babosa. De aquí se me se ve a la misa, no requemada. No, pero ni se nota, no fría. Bien aquí. Ah, sí, es cierto. Cabal le queda. Cabal le baja la línea. La línea divisoria. Pero a la gente le gusta broncearse. Sí. Se bronceado. Se pone en bikini. Y cabal se les queda, chelito, llevan el bikini. Sí. Lo más todo. Antes se echa en protector foral siempre. Ajá, se les quema el hui-huihui. O sea, llamo. Hui-huihui. Ay, Dios, a mí no le creo. Esa sí no le creo. Es la caca. Es que la Dayana, vigiándole la tripa, ve. Usted va a jugar, las han puesto muchas. Ay, es que ya no puedo aliñar pollos. Ya me olvidó, mucha. Tengo tiempo en aliñar un pollo. Mejor eso hubieran dicho, dijo. Mejor eso hubieran dicho, María. ¿Qué es ella? ¿De qué voz? Las aire. Tal vez no nos jesura a YouTube por lo que están haciendo. No miren, no miren. Cierrense los ojos. Solo no miren y... Ay, mujer. Mujer de piedra. Corazón de piedra. Corazón de melón. Esa agua ahorita está que arde. ¿Cuál agua? La del fuego. Ya lista con todos los ingredientes que lleva. Solo falta poner agua. Ahí están, miren, mucha. En cocción ya. La Granja Channel produciendo la comida también, porque de ahí los compramos. Nos los compramos a nosotros mismos, los pollos. La Granja Channel. Y a los otros pedazos, díganos. Ya vimos que alineando pollos se mueren de hambre. Y matando pollos, también lloran. Sí, comiéndolo también llorando. Yo por eso, miren. ¿Cómo mato yo los pollos? Cuéntame. Se han encorriendo. Como que no pones a alguien corriendo. Se reventó la pista que me dieron. La pista no fue la ronda. ¿Le daban a romper? No, reventada, amarrada. ¿Le daban algo? ¿Le daban algo? ¿Le daban algo? ¿Cómo? Si la viera, se reventó. Mentira. No la dejó. Alfredo. Miren, lo trajimos, ¿ves? Es que Francisco no puede andar sin algo. Sí, ahí estaba. Llame y llame. Y no va a venir a Alfredo, pobrecito. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo vos, Zaira? Que usted estaba llorando por Alfredo. Yo vi en Galán allá y quería... Yo creo que lo estaba. Desde aquel día le dije que me fuera a ir a... ¡Cállate! ¡Cállate! Yo, usted no me ha dicho que vaya a Alfredo. De hecho, les pregunté a las bichas hoy. ¿Qué dijo? Porque usted sabe dónde andado yo y les dije. Y a Alfredo les dijo que no le hemos querido ayudar. Ustedes tienen la culpa. ¿Qué no? ¡Y! ¡Alfredo! Alfredo. Usted no iba a avisar, así que es irresponsabilidad suya, no de nosotros. ¿Qué iba a avisar? Usted. Así que está en vivo, les dije. Bueno, pero eso no es algo formal. Tiene que llamarle uno, mire, tal día voy a necesitar ayuda. ¿Cree que puede venir? Eso es formal, así se entiendan las cosas. No se preocupe, si quiere. Si ayudar me quiere. Pero mire, ve. Si va a tener comida, sí voy. Escuchen lo que va a decir. Oiga, no se preocupe, si ayudar me quiere, todavía tengo ayuda. ¿Cuándo quiere que lleguemos? Si quiere, mañana. Ay, mira, cómo está la costada. Bajamos mañana también para ver. ¿Todo esta semana? ¿Todo esta semana? ¿Sí? ¿Usted qué va a hacer, Dayana? Dorme nada. Dayana, mira para el horizonte. Mira para el horizonte. Y a mí me voltea. Ella creyó que le debe mirar para el rinoceronte. Mira, por favor. ¿Qué color son tus ojos, Dayana? ¿Qué voy a hablar? Son claritos. Ni tanto. Bien. Con el humo se ponen más claritos. Bueno, ya están ahí todas las gallinas, muchachos. ¿Cuál es la gallina? La gallina. Ahí anda una. Otra, dos. Muchachos, les cuento que el gallito, el culito, sacó la cresta del gallo que teníamos. De veras que así lo vi. El único hijo que dejó antes de irse. El gallo viejo, el gallo de Omar López. Sí, dejó herencia. Le dejó las chorcitas floreadas. Sí. Este hay que cuidarlo. Le echamos el chile. El chile es un tomate. Llega el tomate. Ya te acabaste la zanahoria. Sin zanahoria van a quedar guasos. A mí me encanta la cenar muy bien. Voy a arriesgar unas manos que le va a quedar oiste. Oiste. Viste. Ayos juguetas. Oye, va a ser ahí. Ay Dios, mi querida. Mira, la colación por los pedazos. Vaya, ahorita que la manchara le. Hoy te le vamos a poner el olor. El olor. Vamos a poner albahaca, miren qué chulas están estas grandes. Esas botas, miren. ¿Qué es albahaca? Albahaca. Y este es apio. Apio. ¿Qué se llamaba? Apio. Sí, el grande, sí. Ah, y esto, alcapata. Alcapata. Ay, sí. Tan buena que queda la sopa con él. Esa que el día no hallaban alcapateba. No. No. Cuesta ya. Sí. Pero bien que ahí está. ¿Ahorita solo eso la va a echar? Por el momento, sí. Vaya. Y por aquí le vamos a colocar ya, no toda la verdura. La mazorca. Le vamos a colocar la mazurca. Porque esta es la que, este, digamos, es más dura. La madura. La madura. Sí. Entonces, para que se vaya la bola andando de una vez. Llevo noches que no te han tirado. Y esa es toda la verdura que le vamos a echar esta tarde, muchachos. Ya ven que los eslotes están escasos. Por eso le estamos tirando uno pedacito por pedacito. Sí. ¿Me ayuda? Se lo tengo. Téngame la yegua. Hasta que por fin. Serviste para algo, Frank. Ayúdenme. 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 Defiéndame. Síguelo tú. Vaya. Ya, me den en directa. Ya estuvo ya. Es que no es indirecta, me dio directa. Ay, me moquen. ¿Y quién le metió a jabar? ¿Yo? ¿Y qué? Ya no le voy a echar de eso. No, ya estuvo. Y ahorita vuelve a soler más ya. Ya esto más después cuando ya se hace. Para que quiera. Que caliente. Como las viejitas aquellas, ¿verdad? No, las viejitas. Falta el faldón, la camisa y el delantero. ¿Vos no has visto a una viejita que fuimos a grabar aquel día? No, no la has visto todavía, ¿verdad? Con... ¿Cómo dicen? Con mucha alegría y gozo. No, la frase que dicen con... ¿Con qué? Con salva, comer bartolíces. Con salva, comer bartolíces. Mira, vemos ya. Solo whisky le hemos alpado. ¡A la bestia! Está rico el whisky, tío. Bueno, y por este lado... Tenemos a las muchachas. Preparándolas. Esto para ponerlo ya en la brasa. Para que se doren, miren. Ok, muy bien, muy bien. Ahí no le van a caber. Con dos, ¿eh? ¿Todo lo he cruzado para allá? Mira que... Lo vas a botar, Dayana. Es que yo diría que con dos primeros, ¿sabes? Definitivamente. Es un nivel trágico. Ajá. Ahí se cae, este... Miren, ve, como se asaron ya. ¡Qué barbaridad! Cuando me... Siento que no aguanto. ¡Barbarito! Barbarito. Barbarito. Se ve riquísimo. Vaya, un vaso así tome agua, miren. Un vasito. Vaya. Ahí está ya. Solo la otra esperamos ya, ¿ah? Y vamos. Entonces, miren, muchach. Miren, que rico se está. Miren, todavía está como hirviendo. Que rico se está. Sí. Gracias, Ana. Miren, muchach. Miren, muchach. Miren, muchach. El erotito. Vamos a empezar a servir, muchach. Miren. Usted sirve, Ale. Alredo, ¿usted sirve? Cuando quiera. Cuando quiera, le sirve. Vaya, pues sí. Le tengo en el lado. Ay, miren, hasta humito le echa el platito. Miren. Tres dólares, Jenny. El platito. La porción. Sí. Miren. Rico. Es el caldito. Sí. Compartial. Cielo. Cielo. Loroca. Loroca. Entonces, cuídense mucho, muchach. Espero que les haya gustado. Miren. No es por darles carita, va. Pero, pues sí. Así que bye. Cuídense. Uy, Ali. Cuídense, bye. Lali sufriendo. Juega, la gran pucha.